Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Una Hora con la Historia. Buenas noches, Don Pío. Hola, buenas noches. Tenemos una sección muy interesante hoy, una sesión que tiene que ver con un nuevo capítulo de La Reconquista. En este caso vamos a hablar sobre Don Pelayo y Covadonga, la génesis de La Reconquista, donde se fraguó todo, ¿no, Don Pío? Exactamente. Por eso es muy atacada la figura de Don Pelayo y demás. Incluso se niega su propia existencia. Por supuesto, ¿no? Pelayo no existió. No existió La Reconquista, no existió la invasión islámica, en fin, no existió nada. De La Reconquista es difícil sostener, porque hay vestigios arqueológicos y evidencias de carácter arqueológico de que existió una Reconquista, obviamente. Pero de Don Pelayo sí que se niega e incluso se argumenta por parte de historiadores presuntamente serios. Presuntamente serios. Bueno, yo creo que en la Universidad Española actual historiadores serios hay pocos. No, no, es verdad. Uno no tiene más que ver las tonterías que salen de ahí, las mentiras también, que se queda pasmado, ¿no? Antes de empezar, Don Pío, con el asunto de La Reconquista, llevamos abordando La Reconquista y España con Don Pío. Antes de abordar este asunto vamos a hablar sobre Stalin y la democracia en Europa. Nuestro editorial, ¿no, Don Pío? Y también, antes, incluso quiero un pequeño editorial sobre la situación política actual, ¿no?, que es importante, ¿no?, con el nuevo gobierno, ¿no? El historial bastante siniestro de Margarita Robles, pues culminó hace poco, como hay que recordar, con la presentación de la nueva ley de memoria histórica, supongo que por orden de Sánchez, es decir, el PSOE, y es un proyecto de ley tan totalitario como el anterior, pero ataca aún más directamente y más frontalmente las libertades de opinión, expresión, investigación, etc., ¿no? Es decir, ataca los fundamentos mismos de la democracia. Como de costumbre, el PP no hizo la menor oposición real, se limitó a no admitirla en el Senado por falta de presupuesto, con lo que el delito quedó momentáneamente en suspenso, pero solo momentáneamente. Es seguro que ahora volverán a la carga, ya lo han indicado Sánchez y Robles. Como se recordará, escribí dos manifiestos alertando sobre tal desmán contra las libertades de todos, y finalmente salió uno de ellos, uno de consenso. Las firmas fueron importantes, pero faltaron muchísimas más, de políticos, intelectuales y periodistas, que debieran, su deber democrático habría sido repeler masivamente aquella fechoría. Y, por supuesto, habrá que volver a defender la libertad, pero la experiencia sugiere algunas consideraciones. Primero, la sensibilidad y responsabilidad democrática de la gran mayoría de la clase política, intelectual y periodística española, es casi nula, como ha quedado de relieve, y se manifiestan tantos hechos más, en los que vengo insistiendo. Solo los intereses de partido parecen contar para la gran mayoría. Segundo, el antifranquismo del PSOE, que no existió prácticamente durante el franquismo, es solo el disfraz de su aversión a España y a la libertad, porque queda bien evidente en toda su trayectoria. Contra sus pretensiones retóricas, el PSOE jamás defendió ninguna democracia, y esto hoy debería ser de conocimiento público, pues está sobradamente documentado. Es una deformación de la expresión pública, cultivada por todos los partidos y los medios, lo que hace que ese conocimiento del PSOE, que es necesario para un buen funcionamiento democrático, pues sea aún muy restringido, hay a poca gente que lo sepa. Tercero, el hecho de atacar el franquismo, como lo hacen, implica necesariamente atacar también las libertades políticas. Y esto pone de relieve tres hechos históricos. Primero, que el franquismo no derrotó a ninguna democracia, pues ningún partido del Frente Popular fue demócrata, como debiera saber todo el mundo. Segundo, que el franquismo no tuvo oposición democrática, porque el único partido que se opuso durante todo el tiempo fue el comunista, hubo otros grupos comunistas y terroristas. Eso, aparte, claro, había algunos intrigantes y algunos pícaros que jugaban a ver cómo resultaba la cosa. Y tercero, que el franquismo creó las condiciones para una democracia que no fuera convulsa ni caótica, como fue la República, tan ensalzada falsamente. Por ello, atacar al franquismo 40 años después de su desaparición supone necesariamente falsificar la historia y atacar los fundamentos de la convivencia en paz y en libertad. Es una consecuencia necesaria que, por cobardía o por otras razones, no quieren ver muchos. Bueno, pues se ha dicho que la República feneció por falta de republicanos. La democracia española corre serio peligro de naufragar definitivamente por falta o por insuficiencia de demócratas y dar lugar a una confrontación en la que, como decían en la República, nada no sea común a los españoles. Pues sin patriotismo y respeto a la verdad y a las libertades, los intereses de partido se vuelven absolutos y desgarran a la sociedad. Entonces, hemos tenido ya una dura experiencia histórica que no debería pasar en vano, como parece que está ocurriendo. Don Pío, hecha esta breve introducción, me gustaría que habláramos sobre Stalin y la democracia en Europa. Yo quería preguntarle que ha habido muchas veces que usted ha insistido sobre la deuda que tiene Europa Occidental con el ejército norteamericano y ha puesto el acento en la ausencia de tal deuda por España. Es decir, nosotros no le debemos la democracia ni nuestra prosperidad a nadie. ¿Podría haber España resistido sola al nazismo o al ejército soviético? Bueno, hay que partir de un dato clave. Europa Occidental lo debe todo, efectivamente, a la intervención militar y luego a la intervención, a la ayuda financiera de USA y España no. Bueno, basta exponer el hecho para comprender lo evidente que es y su trascendencia. Pero no verá usted a un solo historiador que lo señale. Y esto se debe, en parte, al carácter, ya digo, bastante romo y provinciano que predomina en nuestra historiografía. Hay que señalarlo porque es así. Y ya, ya está bien. Cualquier deuda, por nuestra parte, fue sobradamente pagada con la neutralidad en aquella guerra. O sea, los ingleses, en particular, tendrían que estar muy agradecidos a Franco para toda la vida. Sin embargo, lo que hicieron luego fue, con pinchados con la Unión Soviética, tratar de rocar al régimen español y provocar una gran hambruna en nuestro país mediante el aislamiento. Este es también un hecho evidente, un hecho irrebatible. Usted pregunta si España podría haber resistido sola a tales enemigos. Hombre, está claro que en abstracto no. Pero la cuestión no se puede plantear así. Lo plantean muchos así, ¿no? Sus enemigos, los enemigos del régimen español, tenían también serios problemas. El peligro para España, al terminar la Guerra Mundial, era una invasión de los anglosajones en combinación con el maquis comunista, que puede recordarse era un poco un plan que intentaron los monárquicos de Don Juan. Según dice Anson en su libro sobre Don Juan, el muy juanista Anson. Bueno, pues, ¿por qué no se produjo tal invasión? A mi juicio, porque Franco dejó claro que resistiría cualquier ataque. Y quedó claro también que, como dijo de Gaulle, una nueva guerra civil en España era la guerra civil en Francia. De Gaulle empezó diciendo que vamos a acabar con el régimen español, que era un anacronismo, iba a ser cuestión de un soplo, ¿no?, por parte de los vencedores de Alemania. Pero pocos meses después dijo, no, 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 cuidado, que aquí hay un peligro muy serio para todos, ¿no? Bueno, lo que no entiendo es esas palabras de De Gaulle que dice, según las cuales, en Francia también se hubiera producido una guerra civil. Sí, porque en Francia quien había desarrollado la resistencia había sido sobre todo los comunistas. Los comunistas tenían la posibilidad, entonces, el país estaba hambriento y medio en ruinas, ¿no? Entonces había un descontento enorme y siempre había habido una simpatía muy fuerte por el Frente Popular. Es decir, si aquí se desarrollaba un nuevo Frente Popular, lucha contra el régimen de Franco, eso repercutiría claramente en... eso sería incontrolable. O sea, fue muy difícil controlar al Partido Comunista francés, que estaba armado, que tenía fuerzas considerables y que había sido el que más había luchado contra en la resistencia, aunque ha habido otros también, ¿no? Lo mismo pasaba en Italia. Es decir, había sido muy peligroso. Por eso no se atrevieron, ¿no? Y, claro, probablemente quienes... y además, claro, desde el punto de vista anglosajón, quienes probablemente sacarían mayor provecho serían los soviéticos, ¿no? Y eso, a pesar de su alianza con ellos, pues no... No podemos agradar, claro. Es decir, una invasión de España traería demasiados costes para los invasores. También fue ese cálculo, hay que recordar, que disuadió a Hitler, pensando que enfangarse en España podía repetir la historia de Napoleón, permitiría a los ingleses desembarcar en la península, y eso era también crearse un nuevo frente muy difícil, ¿no? Maxime cuando estaba pensando ya en atacar a la Unión Soviética. Así que España no tiene ninguna deuda, ni con el ejército, ni con las finanzas de USA. Es un caso único en Europa, y la verdad es que podemos estar muy satisfechos de ello. Usted, don Pío, también ha dicho que Europa Occidental tiene una gran deuda con Stalin. Pero yo me pregunto, ¿no fue el ejército norteamericano, nuevamente, el que frenó a los soviéticos? Bueno, lo frenó en cuanto estalló la Guerra Fría. Durante la guerra misma, los ejércitos, su seño, inglés y soviético, pues, iban estrechamente aliados. Y si los aliados occidentales pudieron desembarcar en Normandía, fue gracias a las victorias soviéticas. Unas victorias pagadas a un precio en sangre altísimo, y que absorbían la mayor parte, con gran diferencia, del esfuerzo bélico de Alemania, ¿no? Por consiguiente, Stalin fue un gran benefactor, un liberador indirecto de Europa Occidental, aparte de quedarse con la Europa Centro-Oriental, ¿no? Bueno, esto ha dado lugar a lo que podríamos llamar el síndrome de Stalin, y explica que comunistas y demócratas fueran cómplices contra Franco, lo que entonces significaba muy directamente contra España. Y, a pesar de la Guerra Fría, pues ha permanecido esa complicidad en el plano moral y en parte ideológico, que ha llevado continuamente, y todavía lleva, a excusar a los comunistas en la Unión Europea, y a adoptar muchas de sus posturas. Por ejemplo, a la ideología LGTBI, que es la ideología prácticamente oficial de la Unión Europea, es en gran medida una derivación de la lucha de clases comunista, ¿no? Ya no es entre clases, es entre sexos y cosas por el estilo, ¿no? Pero no deja de ser una derivación de lo mismo. Bueno, pues, las condenas al franquismo se basan, actuales y pasadas, se basan en la propaganda elaborada por los comunistas, que fueron los únicos que realmente lucharon contra aquel régimen. Una propaganda que han aceptado también muchos demócratas y liberales. Pero, nuevamente, hay que decir que España está libre de esa pesada deuda con el totalitarismo soviético. O sea, vuelve a ser un caso prácticamente único. No le debemos nada ni a unos ni a otros. De hecho, solo Stalin, hay que decir que tenía motivos para declarar la guerra a España, porque Franco había mandado contra ellos la División Azul. Una división que les hizo bastante daño, ¿no? Y, de hecho, Stalin declaró indirectamente la guerra mediante el maquis y presionado para aislar al país, junto con los otros, con los anglosajones y otros grupos demócratas, ¿no? Pero, aún así, don Pío, ¿qué trascendencia práctica pudo tener todo eso en la situación actual? Bueno, históricamente, es muy importante ver la historia como fue, porque eso siempre tiene trascendencia en la actualidad, ¿no? Y, desde luego, es enorme, es una trascendencia enorme, tanto en el terreno político como militar, como económico, moral e incluso en el cultural, ¿no? Actualmente estamos siendo colonizados culturalmente por el inglés, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque esto tiene que ser analizado con otros enfoques, porque los que aplican nuestros políticos y analistas, pues, son irrelevantes, ¿no? O sea, ¿por qué cree usted que vengo insistiendo en el asunto de Gibraltar? Pues porque, a partir de nuestra posición tan particular en Europa, debe diseñarse una política internacional nueva. No es ninguna retórica decir que Gibraltar señala una decadencia abiecta de España y que el esfuerzo por recuperar ese trozo de nuestro país puede señalar un resurgimiento. Gibraltar concentra una miseria política que viene arrastrándose de mucho tiempo atrás y que tiene mucha relación con el hecho de que, pese a no tener nosotros esas deudas que tienen esos otros países, la actitud y la posición de nuestros políticos es, por así decir, mendicante, es la de satelizar a España a los intereses ajenos, incluso hostiles, porque Inglaterra es un país hostil, no es un país ni amigo ni aleado, como se presenta. Así que hay un pequeño dato, muy actual, pues expresa este asunto. Rusia no nos amenaza ni afecta nuestros intereses, pero estamos viendo a nuestros políticos provocarla, meterse en sus asuntos internos cuando ya tenemos bastantes problemas aquí. Es decir, están metiendo aviones y tanques ahí en el Báltico, y que como es asombroso, ¿no? En cambio Inglaterra, que es la segunda potencia de la OTAN, no es que nos amenace, es que nos agrede permanentemente invadiendo nuestro territorio, además en un punto estratégicamente crucial. O sea, ¿ve usted algún político, algún intelectual, algún periodista influyente que mencione siquiera este hecho? Este hecho evidente y relevante, ¿no? Pues no. Además, todos rinden pleitesía constante a nuestro amigo y aliado, se esfuerzan por ser un aliado fiable para él, están muy ocupados con Rusia ahora mismo, y han convertido a nuestras tropas en un ejército cipallo o lacallo, metido en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, como me gusta repetir una y otra vez, a ver si entra en la cabeza la gente, ¿no? Gibraltar significa, simboliza y significa todo eso. Y por eso urge abrir por ahí un nuevo frente contra la descomposición interna que viene sufriendo el país. Pero me interesa especialmente la faceta cultural de la posición española, en un tiempo en que la cultura europea sufre también una decadencia, porque incapaz de superar, capaz más bien de empeorar, la decadencia derivada de la Segunda Guerra Mundial. Y esta peculiaridad de España la señaló agudamente Ortega y Gasset. Ortega y Gasset se confundió muchísimo y dijo muchas tonterías en materia de política e historia, pero dijo cuando volvió del exilio. Mientras los demás pueblos se hallan enfermos, el nuestro ha salido de esta turbia y turbulenta época con una sorprendente, casi indecente salud. O sea, no es que el franquismo fuera excepcionalmente brillante en el plano cultural, aunque sí más que en la actualidad. Y además hoy comparte las enfermedades europeas. Pero creo también que las raíces de nuestra cultura, aunque estén muy maltratadas, no están secas y creo que podrán producir una nueva savia. Don Pío, Don Pelayo y Covadonga, la génesis de la Reconquista, donde empezó todo. Bueno, esto lo trato en un capítulo del libro La Reconquista y España, que quiero insistir, es un libro que lo he escrito a propósito de una tergiversación continuada y manifiesta que se está imponiendo, además de manera despótica, en la enseñanza y en las facultades. Por cierto, ¿cómo está funcionando el libro? El libro está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien, por lo que he visto en la feria, incluso se agotó, se volvieron a traer más ejemplares, se volvieron a agotar cuando yo estuve firmando. Eso es un buen indicio, pero claro, todavía no tengo noticias precisas. O sea, espero que funcione muy bien. O sea, los españoles deben conocer su historia y esta es una parte muy fundamental de ella. En cualquier caso, van varias ediciones ya, ¿no? Está en la segunda. Ya está en la segunda. Está en la segunda, ya apenas ha salido, ya está en la segunda. Y lleva dos semanas de vida. Bueno, don Pío, empezamos con la sesión de hoy, que tiene que ver con don Pelayo y Covadonga. Las cumbres de Covadonga. Como ya indicamos, me parece, el relato más antiguo que disponemos de la invasión árabe es la Crónica Mozárabe, llamada Crónica Mozárabe, entonces eran cristianos y más, que es del año 754. La conquista de España está mencionada también, sin más detalle, en un documento algo anterior, en torno a 743, la Crónica Bizantino-Arábiga. Y esta última, pues es un breve relato de monarcas y sucesos bizantinos y árabes, muy favorable a los árabes, y con algunas referencias intercaladas a reyes y sucesos de España. Se cree que fue compuesta en Siria o en Egipto, y que fue traducida al latín en España por algún cristiano de Al-Ándalus, al servicio del poder andalusí, como indica el investigador José Carlos Martín. En cambio, la Crónica Mozárabe es bastante más amplia, probablemente fue escrita por un clérigo oculto, detalla mucho más la invasión, la forma brutal como se produjo esta invasión, no fue un paseo como muchos creen, y alude a la traición entre los godos y deplora con gran sentimiento la ruina o la pérdida de España, también se ha llamado la pérdida de España. Bueno, pues llama la atención que en los dos casos no se menciona la rebelión de Pelayo en Asturias, que fue una rebelión que obtuvo su primer éxito en Covadonga en 722, o acaso en 718, es decir, pocos años después de la invasión, o sea, bastante antes de la composición de las dos crónicas. Aquella rebelión fue el comienzo de un proceso de vasto alcance, el cual podría haber entendido el desconocido autor de la Crónica Mozárabe, o podría haber entendido como el inicio de la recuperación de la España perdida. Es posible que no la aludiera por temor a significarse ante el poder andalusí, no hay que olvidar que estaba en Al-Ándalus, el cual, desde luego, no le iba a perseguir por llorar la derrota, y la derrota y el terror sufridos, porque para los islámicos era más bien un motivo de orgullo, pero si empezaba a encomiar los comienzos de una reacción, pues podría costarle muy caro. Bueno, también acaso por entonces la rebelión de Asturias fuese vista en el resto de la península, pues como un suceso remoto y sin futuro. Sin embargo, entre 722 y la muerte de Pelayo, 15 años después, y 5 antes de la primera crónica, en Asturias y Cantabria ya se había asentado un reino. Un reino bastante extenso y además expansivo. Un reino capaz de rechazar los ataques andalusíes. Dado que, con todo, la región ofrecía poco interés económico, pues es posible, aunque no muy probable, que los islámicos le concediesen poca atención. El al-Jabar Majmúa relatará así la rebelión tras la conquista árabe. Decía, tras la conquista árabe solo había quedado por someter un pequeño reducto montañoso, donde un rey llamado Belay, es decir, Pelayo, se había refugiado con 300 hombres que fueron asediados por los musulmanes y murieron de hambre todos menos 30, decía, con 10 mujeres, que se alimentaban de miel. Los islámicos, como vieron que era difícil llegar hasta ellos, pues los dejaron. Dice, 30 hombres, ¿qué pueden importar? Dice el relato. La narración es claramente legendaria, pero su fondo real es indudable, ¿no? Como sabemos, por sus consecuencias. Es decir, si vemos las consecuencias de una cosa, podemos imaginarnos con bastante facilidad cómo ocurrieron y cómo no pudieron ocurrir. Bueno, la cita, esta cita es comentada a veces como prueba de que los islámicos despreciaban a los rebeldes, que no tenían fuerza ninguna, ¿no? A los cronistas musulmanes no les gusta extenderse sobre sus derrotas, una actitud, por otra parte, muy común, no solo entre ellos, ¿no? También entre los cristianos pasa, ¿no? Pero el autor del relato, más razonable, concluye que aquellos asnos salvajes, que también le llaman, llegaron a ser un problema muy grave. Es decir, aquí muchas veces se habla de esa especie de desprecio hacia los rebeldes y no se cita al otro, que dice el Acuarmachuma también. Llegaron a ser un problema muy grave. Hicieron muy mal en no hacerles casos, si es que no se lo hicieron, ¿no? Las crónicas hispanas, pues, lógicamente son más detalladas. La tradición explica que Pelayo, un noble partidario de Rodrigo y enemigo de los vitizanos, que los vitizanos habían asesinado a su padre, Fácila o Fávila, ¿no? Bueno, pues, este Rodrigo habría huido de vitiza refugiándose en Asturias. Después habría participado en la batalla del Guadalete, se había salvado y había vuelto a Asturias con parte del tesoro de Toledo. Creo que ya dijimos que en Toledo estaba un tesoro impresionante del saqueo de Roma. Entre ellos, parece que el tesoro del Templo de Jerusalén. Son cosas muy interesantes y muy noblescas, pero tienen una base... Sí, sí, una historia muy bonita. Sí, sí. Bueno, pues, seguramente Pelayo habría ido acompañado de bastantes godos hispanoromanos a Asturias. Y allí, pues, había un gobernador musulmán llamado Munuza y que se había enamorado de la hermana de Pelayo, Adosinda. Y había intentado casarse con ella, lo cual había provocado la ira de Pelayo, ¿no? Y por lo que Pelayo fue apresado y llevado a Toledo. Pero logró fugarse y volver a las montañas de Asturias y allí fue donde inició en serio la rebelión con 300 seguidores, ¿no? Se hizo fuerte en torno a la cueva de Covadonga, en el monte Auseba. Y, bueno, las crónicas, la verdad es que ofrecen relatos con detalles distintos, pero básicamente no son contradictorias. Y en lo esencial vienen confirmadas por las fuentes árabes. Es decir, las crónicas cristianas son también bastante posteriores, pero lo que cuentan es muy posible, incluso muy probable, y los árabes también vienen a decir algo muy parecido. Así que Munuza envió un ejército para aniquilarlos. Y hay un detalle probablemente legendario en el sentido de inventado, pero que es muy significativo, ¿no? Con ellos venía el obispo don Opas, junto con don Julián, un poco son la imagen de la traición, ¿no? Oye, lo vimos en la sesión anterior. Sí, sí. Bueno, pues éste tenía que convencer a los rebeldes de que era inútil toda resistencia. Así que, según la leyenda, la tradición, Opas le dijo a Pelayo, Bueno, a Pelayo no le pareció bien la propuesta y replicó, No quiero amistad con los sarracenos, ni sujetarme a su yugo, porque, ¿no sabes tú que la iglesia de Dios se compara a la luna, que estando eclipsada vuelve a su plenitud? Confiamos, pues, en la misericordia de Dios, que de este monte, que ves, saldrá la salud para España. Tú y tus hermanos, don Julián, ministros de Satanás, determinasteis entregar a estas gentes el reino godo, pero nosotros, teniendo por abogado ante Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo, despreciamos a esa multitud de paganos. De modo... Esto es un guerrero hablándole a un obispo. Sí. Que parece que sea al revés, pero no, 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 es un hombre de espada hablándole a un hombre de la cruz. Exactamente. ¿Y hasta qué punto, don Pío, esto es verosímil? Bueno, yo creo que es muy veros. Es muy bonito, desde luego. Sí, de modo que Opas se volvió a sus aliados islámicos y le dijo, aprestaos a luchar porque no tendréis con él trato hasta que lo venzáis por la espada. Bueno, según la leyenda, a pesar de la enorme superioridad numérica de los islámicos, la batalla, en el lugar de Covadonga, pues habría terminado en victoria cristiana, ¿no? Según la crónica de Alfonso III, habrían perecido entonces 124.000 caldeos, o sea, musulmanes, muriendo los 63.000 restantes aplastados por los propios montes. Las cifras son disparatadas, indudablemente, y el aplastamiento montaraz, pues todo esto debió de sonar increíble a mucha gente ya entonces, ¿no? Así que el cronista los exhorta. No juzguéis este milagro inútil o fabuloso. Y recordad, aquel que sumergió en el Mar Rojo a los egipcios que perseguían a Israel, que es el mismo que sepultó, bajo la inmensa mole de la montaña, a los árabes que perseguían a la iglesia del Señor. Evidentemente. Claro, son cosas increíbles, pero que dan una enorme resonancia a una victoria que fue seguramente menor, mucho menor, claro. O sea, las disparidades entre las crónicas musulmanas y las cristianas, y dentro de... Los musulmanes hablan de 30 hombres y tal, ¿no? Y dentro de cada grupo, pues, han dado lugar, como es lógico, a interpretaciones muy variadas, desde las que solo conceden a la batalla el valor de una escaramuza, hasta las que niegan la existencia de la batalla y del mismo don Pelayo. La realidad, muy poco dudosa, es que sí se produjo esa batalla, que fue mucho más que una escaramuza, puesto que obligó a los árabes a abandonar un punto tan importante como Gijón, y dio lugar... Gijón era el puerto más importante del Cantábrico, ¿no? Y dio lugar a la formación de un reino, cosa que los invasores no habrían consentido en modo alguno si no se hubieran visto forzados a ello. El lugar del combate pudo haber sido Covadonga, o su entorno, una zona muy escabrosa y llena de bosques. Allí una tropa pequeña y conocedora del terreno podía haber emboscado y destruido a otra mucho más grande, claro. Eso ha pasado muchas veces, ¿no? Con la mayor... Roncesvalles debió de ser un caso muy parecido, ¿no? Con la mayor probabilidad, los musulmanes no debieron pasar de un millar o dos, y los cristianos de unos cientos. La historia, despojada de tonos legendarios, como el de la miel o el del número de caldeos, pues no solo resulta muy verosímil, sino que es la única explicación que casa con la historia posterior. Incluso la conversación entre Pelayo y Opas, aunque es indemostrable, pudo haber tenido lugar, como debieron de tener lugar tratos semejantes en otros lugares, sea o no fiel la transcripción del diálogo. O sea, los musulmanes entraban en tratos con los godos, con las autoridades de allí, para ofrecerle, os rendís y, bueno, conservaréis, por lo menos de momento, vuestros bienes. Y si no os rendís, pues os vamos a degollar a todos. Esa era la alternativa, ¿no? El trato. De modo que lo que expresa el diálogo, sea verdad o no, sea real o no, expresa una situación histórica muy real. Por eso tiene importancia. Así que, en resumen, hubo sin duda una revuelta. Hubo una batalla de importancia bastante para que los árabes evacuasen una amplia comarca. No quedaran aislados allí en las montañas, ¿no? Se marcharon de la zona costera también, ¿no? Es evidente que los rebeldes tuvieron que contar con un líder que las tradiciones cristiana y musulmana, pues, coinciden en llamar Pelayo, el cual hubo de poseer un valor extraordinario para desafiar a un poder que se había demostrado ser tan aplastante, ¿no? Y, además, dio lugar a una nueva autoridad en la región, es decir, a un reino nuevo que, evidentemente, estaba precariamente estructurado en los primeros momentos. Era la zona, quizá, más pobre de España, ¿no? Pero se organizó enseguida a un nivel más alto debido a las exigencias de la gobernación y por la seguridad de que antes o después vendrían las contraofensivas sarracenas, ¿no? Es decir, no podían descansar. A su vez, Pelayo ha sido víctima de desmitificadores hipercríticos y de patriotismos locales que se amparan en las imprecisiones de las crónicas. Así, hay que decir una cosa. Como crónicas contemporáneas no hay, pues muchos niegan lo que dicen las crónicas posteriores. Pero las crónicas posteriores son bastante consecuentes con la situación que resultó de allí. Y, por otra parte, hay un principio que debe tenerse en cuenta y es que la ausencia de documentos no significa la ausencia de realidades. O, como se dice, la ausencia de evidencia no significa la evidencia de ausencia. Hay muchísimas cosas que no han sido documentadas, pero que podemos conocerla más o menos por los resultados, por la arqueología, por muchas cosas más, ¿no? Bueno, pues, vamos a dejar aparte a quienes niegan su existencia porque no la niegan porque les parece bien negarla, igual que les parece bien negar la reconquista, ¿no? Pues, aparte de eso, se le ha atribuido origen astur, gallego, cántabro y hasta británico. O sea, la tradición de su carácter noble godo ha sido negada arguyendo que su nombre no es germánico o que Asturias era una región tradicionalmente rebelde contra los romanos y contra los godos, por lo que un jefe de ese origen no podría haber movilizado a los naturales de la región. Bueno, todo esto tiene muy poco sentido. Entre los dirigentes godos aparecen nombres latinos como Claudio, Casio o Pedro y el origen griego de Pelagio no debió de extrañar en el reino de Toledo que era ideológicamente muy próximo al bizantino. Así que tales nombres podían designar tanto a godos que hubieran adoptado nombres latinos o en este caso griegos como sin duda había hispanos romanos que adoptaban nombres germanos. Los reyes siguientes, empezando por Fádila, luego Alfonso o Fruela son claramente germánicos y predominarán en general entre los reyes. Y desde la sumisión de los Asturias por Augusto la región había quedado pacificada. Por más que restos de paganismo y grupos no romanizados seguramente persistían en las zonas más montañosas del Cantábrico y los Pirineos. Es decir, la idea de que habían estado luchando contra los godos es ficticia. Hombre, que algunos de estos digamos no romanizados o paganos pues integrasen las fuerzas de Pelayo no solo es posible sino que es muy probable así como que los nobles godos unidos a las montañas conservasen parte de sus séquitos. Cada noble importante tenía un séquito que podía ser de cientos de personas aunque en este caso seguramente eran menores porque hubían y seguramente muchos quedaron atrás. Existe además otro elemento que distingue decisivamente al nuevo reino de las antiguas tribus astures o de las cántabras o de las vasconas. Estas solo eran antes con Roma incluso en el periodo godo solo eran capaces de acciones de saqueo sin ningún objetivo político y en cambio lo que vemos en Asturias es la instauración inmediata de un reino con una sede y un designio de sostenerse y de crecer. Y ello solo podían haberlo hecho líderes godos o hispanos romanos aunque se apoyaran insisto en la población local incluso en la población menos romanizada. Realmente no sabemos muy bien si estaba plenamente romanizada o no pero por lo menos mayoritariamente sí. A veces leemos hasta en autores solventes como Luis Suárez siguiendo a Sánchez Albornoz que no puede hablarse de un estado hasta finales de aquel siglo o principios del siguiente con Alfonso II porque fue este rey quien construyó un palacio y una corte y estableció relaciones con Carlos Magno. Bueno, ¿qué habría entonces antes? Solo dicen un movimiento de resistencia o como se le quiera considerar. O sea, un grupo de guerreros con un caudillo. Es decir, algo muy semejante a la época anterior que era Augusto que es una idea ridícula en aquel momento, ¿no? Pues ni fue Carlos Magno quien creó directa o indirectamente el reino de Asturias que Alfonso II simplemente lo heredó de unos anteriores que eran también evidentemente godos ni el palacio parece algo muy significativo. O sea, con seguridad la sede en Cangas de Onís y luego en Pravia exigiría alguna forma de residencia regia fuera más o menos vistosa. Aparte de que, insisto, ocuparon Gijón que era un puerto muy importante entonces. Así suele atenderse además poco al dato tradicional de que Pelayo fue a Asturias con un tesoro que es un elemento importante para sufragar una rebelión. otra corriente pues admite la existencia histórica de Pelayo y su alzamiento pero no le da más valor que el de una revuelta local sin apenas proyección política o religiosa una revuelta motivada por descontentos ante los impuestos o por alguna razón parecida. Parece que los impuestos son la causa de todo incluso de la invasión alemana en Francia. Digo yo. O sea, que poco más que un alboroto de bandidos que tuvo la suerte de no haber sido aplastado a tiempo por haber sucedido en un lugar remoto y sin interés económico. Esa versión pues supone que sería con bastante posterioridad cuando unos poderes más estables utilizaran ideológicamente a Pelayo y a Covadonga convirtiéndolos en mitos útiles mitos justificativos. Desde luego yo creo que esa interpretación solo se apoya en un oscuro deseo de negar los hechos un deseo favorecido por la ausencia de documentos contemporáneos como digo pero si esos poderes posteriores se asentaron se debió sin duda a la victoria anterior de Pelayo no podían haberse asentado de la nada. Hay una continuidad muy precisa entre todo ello y una revuelta en condiciones tan difíciles contra una potencia abrumadora exigía bastante más que molestias personales o el deseo de evitarse algunos impuestos unos impuestos que el resto del país por otra parte aceptaba con resignación. Hay tendencias entre bastantes historiadores probablemente por las condiciones de su propia existencia a descartar otras motivaciones que no sean las económicas. Muchos historiadores que se ganan la vida así y claro no imaginan que pueda haber otras motivaciones que las económicas pero eso no deja de resultar arbitrario aunque es evidente también que las motivaciones económicas existen ¿no? Y son legítimas desde luego también Sí, o no depende Bueno, también pueden ser legítimas Pueden ser muy legítimas ¿no? Por ejemplo las motivaciones económicas de algunos que inventan una historia no son nada legítimas aunque les den dinero y prestigio ¿no? Por otra parte como digo el diálogo entre Opas y Pelayo se ha inventado o no pues tiene un gran valor histórico como exposición de un espíritu que sin duda se difundió presente también en la crónica bizantino-arábiga es decir expresa cómo los prodigiosos éxitos árabes daban la impresión de marcar el futuro del mundo de modo que lo único sensato sería adaptarse someterse a lo inevitable e incluso islamizarse para aprovechar aún mejor aquel mundo nuevo También queda claro el aprecio por el reino de Toledo como un estado que a pesar de su fuerza y solidez había sucumbido ante el empuje el empuje musulmán es decir se destaca lo importante que era aquel reino y que sin embargo había caído es lo que le viene a decir Opas y es seguramente lo que estaba en la mentalidad de mucha gente entonces es inevitable han ganado pues ya no hay nada que hacer la versión tradicional si la despojamos de exageraciones y de milagrería pues resulta mucho más verosímil a la luz de la historia posterior que la que niega Pelayo y Covadonga Pelayo era con casi seguridad un noble hijo del duque de Asturias asesinado por Vitiza aunque no tenía por qué ser de sangre real por eso su familia disponía de clientela y séquito y de una buena red de relaciones en una región donde el poder islámico aún no había tenido tiempo de afianzarse excepto en Gijón y en su zona costera estos datos más el mencionado tesoro encajan mejor con los hechos conocidos que cualquier otra versión especulativa insisto en que son dos debido a la ausencia de documentos pues hay dos la especulación se vuelve libre ¿no? pero hay especulaciones que casan con los hechos posteriores y otras que no casan o sea que de repente un siglo y pico después un rey le hubiera dado por decir pues esto existió y nosotros descendemos de ello eso es una cosa muy extraña ¿no? o que decir que máxime cuando en un siglo y pico se podía haber olvidado prácticamente la existencia del reino godo entre muchísima gente no pero persistió persistió con mucha importancia y además como ya dijimos en otra ocasión lo más probable en la reconquista habría sido la dispersión de reinos que a lo largo de toda la reconquista vemos que hay una tendencia dispersiva y una tendencia concentrativa es decir integradora unificadora que constantemente hay un bandé se bandea de una a otra y que es más bien es la persistencia de la idea del reino godo de la legitimidad de su reconquista el pegamento lo que es y que además terminó prevaleciendo con la excepción de Portugal bueno pues como digo esto todo esto incluso también ya digo según la leyenda se llevó parte del tesoro imagino que no muy grande pero que de alguna manera le serviría todos los reinos tenían un tesoro importante procuraban acumularlo que le servía para muchas cosas otras cosas para pagar a las tropas solo digamos que solo en condiciones como las que hemos señalado pues la arriesgadísima decisión de Pelayo una decisión arriesgadísima hay que reconocer hay que tenerlo en cuenta muchas veces en las historias parece que todo sucede de manera burocrática al margen pero cada decisión que se tomaba era tremenda porque le podía costar la cabeza a él y a todos los suyos con gran facilidad bueno pues ya digo esta esta decisión implicaba algo muy distinto de lo que suelen exponer las las historias actuales en la historiografía prevalece generalmente una idea económica se explica todo por la economía tiende a hacerse bueno llamamos oscuros a aquellos tiempos porque tenemos pocas noticias de ellos pero desde luego para los que lo vivieron no fueron demasiado oscuros eran lo que tenían en torno lo que veían y es difícil captar desde hoy pues los sentimientos de unas gentes que vivían en un peligro constante porque no era de esperar que los árabes se contentaran con aquella situación una resistencia así difícilmente podía responder a conveniencias económicas que más bien inclinarían al pacto y a la sumisión lógicamente y debían estar presentes desde el principio me refiero a esas motivaciones no económicas incluso antieconómicas era muy antieconómico revelarse sin duda alguna Pelayo o sea lo que quedaba era la memoria y la reivindicación del antiguo reino y del cristianismo esto es lo que esto es la esencia de la motivación de la rebelión y de toda la reconquista en general Pelayo el hecho es que fundó un reino cristiano eso es evidente no hay constancia de que tuviese la idea de recuperar el reino hispanogodo pero ello es con mucho lo más lógico pues el recuerdo de la España perdida tan reciente pues tuvo que pesar de modo decisivo como justificación y como motivo de una rebeldía que iba mucho más allá de una mera resistencia o de una mera explosión momentánea de saqueo o de pillaje o lo que fuera pero don Pío es muy interesante que no solo les movía la causa religiosa o una determinada visión metafísica sino que ese proyecto tenía unos límites geográficos concretos es decir ellos sabían hasta dónde tenían que llegar porque hasta Gibraltar es donde había existido la patria anterior España sí hasta la península incluso hasta Ceuta Ceuta unos dicen que era bizantina cuando llegaron los moros otros dicen que era que era goda no sabemos con certeza vamos no hay en cualquier caso esa limitación geográfica concreta y que tenían perfectamente en la cabeza dice mucho de la idea de España previa a la 711 claro sin el reino hispanogodo de Toledo no habría habido reconquista en el norte de África no hubo nada parecido y por tanto entró en el islam plenamente y y ahí está y ahí está y en España fue enormemente difícil porque ya digo país que se islamiza país que permanece islámico no muy pocas excepciones no sé si hay alguna parte de España no en Sicilia pero no fue un país no no fue un país de algunas zonas de los Balcanes pero tampoco eran un país en Sicilia los echaron los normandos crearon allí un nuevo pero vamos no era idea de un país ni de una nación ni nada por el estilo en España sí bueno pues el caso es que Pelayo no se encastilló en las montañas sino que estableció la capital en Cangas de Onís que era cerca de Covadonga pero estaba también fuera de la zona más agreste no más más montañosa y desde Cangas pues amplió su dominio por el norte hacia el mar y por el este y el oeste en todas las direcciones trató inmediatamente de asentarse ¿no? fue un éxito decisivo por ejemplo fue la la fácil toma de Gijón Gijón está unos 80 kilómetros al noroeste de Cangas y de allí huyeron los musulmanes por eso cayó con gran facilidad en sus manos y eso indica que desde luego fue una batalla importante la de Covadonga tuvo grandes consecuencias ¿no? Gijón era el puerto español más importante del Cantábrico y su dominio pues suponía salir de un reducto de un reducto montañoso y casi inaccesible pero aislado y abrir relaciones y comercio pues con Francia e Inglaterra con toda seguridad además el prestigio de esos hechos pues no dejó de atraer a otros españoles que huyeron de Al-Andalus con lo cual el reino se fue reforzando porque aquella zona era también una zona semidespoblada o sea con muy poca población hacia el este Pelayo empleó la diplomacia en Cantabria había habido un duque godo llamado Pedro otro nombre no godo pero de un godo o sea no germánico hay quien dice que en realidad los godos no provenían de Suecia sino que eran bálticos etcétera esto es imposible demostrarlo ¿no? seguramente es muy posible que pasaran de Suecia donde hay zonas como Gotland etcétera que el nombre sugiere la idea de godos que pasaran al Báltico o a Polonia y que se mezclaran en fin algo por el estilo es muy imposible o sea arqueológicamente no hay restos que hablen de una migración desde Suecia pero es que una migración salvo que sea un pueblo entero el que se va no deja restos no deja restos claro si va el pueblo entero ves que ha desaparecido en esa época bueno se habrá ido los habrán exterminado lo que fuera pero si no si se va a una parte que es lo que ocurre o sea los ingleses son en gran parte sajones pero sigue habiendo sajones en Alemania hay una zona que se llama Sajonia y así sucesivamente pero el recorrido supuesto de los godos era Suecia países bálticos Polonia Polonia Bielorrusia Ucrania la actual Ucrania claro Bielorrusia Ucrania pasan luego a la zona de Bulgaria de Grecia invadieron Grecia también pasaron por todo el Adriático Italia invadieron Italia saquearon Roma fueron los primeros en saquear Roma los visigodos y luego se establecieron en Francia de Francia fueron expulsados por los francos con lo cual se establecieron ya definitivamente en España al llegar a España venía como los francos perdón Pío eran latinos no no los francos eran germanos eran también una tribu germánica si 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 por supuesto o sea no eran galos no no los galos se impusieron sobre los galos es más hay quien explica la revolución francesa como una revuelta de los galos contra los contra los francos eran la la capa superior la oligarquía esto ha sido así digamos que Inglaterra también fue en gran parte formada por los normandos que no me refiero a los vikingos sino a los normandos que eran vikingos también pero que se habían establecido en Francia se habían afrancesado invadieron Inglaterra y fueron los que dieron muchísimas instituciones muchas de las cosas que consideramos inglesas son proceden de los normandos más que de los anglosajones y eran una pequeña minoría una pequeña oligarquía pero que se imponía sobre todo los demás entonces los los francos expulsan a los visigodos y expulsan la frontera de los pirineos y se establecen aquí sí o sea los visigodos al principio ocupan parte de España y el sur de Francia gran parte del sur de Francia la mitad los francos los expulsaron los derrotaron en Bouillet me parece que era y eso les obligó a instalarse en España en España todavía no estaba destruido oficialmente el imperio romano de modo que aquí llegaron un poco teóricamente con la misión de expulsar a su vez a los vándalos a los aranos y a los huevos y fueron en fin fueron imponiéndose de otra manera no obstante hasta Leovigildo insisto no dejaban de ser una tribu germánica muy bárbara no tan bárbara como otras pero muy bárbara y que podía haber emigrado como hicieron los vándalos y los aranos podía haber emigrado al norte de África y haberse quedado allí no había ningún problema en eso pero con Leovigildo ya es establecerse en la península ibérica como los rectores de Hispania o España ya se llamaba España en una evolución que daría España y y esa era esa fue la gran contribución de Leovigildo ¿Y desde un punto de vista étnico esta gente eran diferentes a los hispanos romanos? Sí, claro normalmente la gente de origen germano o incluso báltico pues son rubios son de mayor estatura en general y aquí pues Mediterráneos más que los Mediterráneos claro y bueno aquí pues genéticamente forman una pequeña parte una pequeña porción de la herencia genética de los españoles es así porque además los caracteres rubio de ojos azules son recesivos o sea que a lo largo de la tienden a desaparecer ¿Y esto que nos decía Ortega de que nos había tocado la peor o la más débil tribu germánica? Bueno esto es una de las tonterías que decía Ortega se le ocurrían decir eso y ya está ¿no? El hecho real es verdad que los que los godos llegaron a España seguramente estaban ya un tanto romanizados como pasaba con otras tribus ¿no? Los francos también estaban bastante romanizados estaban eran como estaban en Francia en lo que es franciado en el norte como aliados de los romanos oficialmente eran aliados de hecho hacían lo que les daba la gana ¿no? Pero oficialmente eran aliados y estaban allí precisamente como barrera para impedir el paso de los de los germanos de Germania los que estaban al otro lado del ring son son cosas así como aquello de que desempeñar el mismo papel que los ingleses en la India son cosas que no tienen pies ni cabeza ¿no? Pero son como digamos intuiciones vacuas que dan lugar a frases pero sin sin verdadero fundamento el la realidad es que los visigodos fueron los primeros en saquear Roma para empezar y solo con Leovigildo digamos que se vuelven otra cosa con Leovigildo se bizantinizan se romanizan de alguna manera los bizantinos eran parte del imperio romano y establecen leyes los primeros en establecer leyes en todo aquel conglomerado de reinos germánicos que eran verdaderamente bárbaros los francos era terrible son los primeros que los francos no dieron lugar en un principio a una unidad de francia ni nada por el estilo el rey dividía entre sus hijos los territorios y entre los hijos se masacraban todo lo que podían era una cosa tremenda y en Nueva Historia de España he puesto el relato de Fredegunda y Brune Kilda que es es algo de novela de terror bueno quien quiera no vamos a hablar de eso porque nos 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 desvía del asunto si si ya mas estamos acabando no se cuanto tiempo nos queda aproximadamente 5 minutos bien bueno vamos a resumir entonces en Cantabria ya digo Pelayo procura la alianza con los con los godos de Cantabria que los musulmanes habían tomado la capital que era Amaya y Pedro debió de refugiarse en las zonas más abruptas quizá había intervenido en Covadonga o lo había aprovechado para firmarse en la zona cántabra en cualquier caso Pelayo se casó es decir casó a su hija Hermesinda con el hijo de Pedro que se llamaba Alfonso entonces estos son nombres germánicos clarísimamente y Alfonso reinaría más tarde como Alfonso I quedaron así fusionados los territorios Astur y Cántabro aumentaron la extensión y pujanza de los asnos salvajes como decían nosotros perdidos entre riscos los musulmanes no pudieron evitar que el reino creciese aunque parece que en 735 infligieron una derrota no decisiva pero de cierta importancia a los asturianos o astures es difícil bueno la rebeldía pues se había extendido a los vascones que el año anterior al 735 habían desbaratado otra expedición islámica y en una nueva campaña pues eso provocó una nueva campaña de los musulmanes que ocuparon o reocuparon Pamplona hasta el año 740 Pelayo trató de atraerse a los vascones así como a los gallegos que estaban también descontentos claro con el nuevo yugo y debió de afrontar incursiones y escaramuzas de los andalusíes que serían de escaso efecto no han quedado crónicas precisas de todo ello solo referencias muy generales cuando murió Pelayo en 737 su reino se estaba convirtiendo ya en un problema bastante grave para el andalus le sucedió su hijo Fávila o Fávila que tenía un temple muy distinto al de su padre pues al parecer los andalusíes no le atacaron ni él atacó a los andalusíes así que se dedicó sus esfuerzos más bien a las cacerías era muy aficionado y como fuere no tuvo tiempo de hacer nada reseñable o reseñado porque a los dos años y medio lo mató un oso le gustaba el gaza pues mira en cambio su sucesor Alfonso I recuperaría el ímpetu expansivo de Pelayo Alfonso I es el que es asesinado por un oso y su sucesor no, no Fávila Fávila y es Alfonso I el que retoma el ímpetu reconquistador sí, sí, sí él lanza una serie de incursiones por todas partes conquista muchas zonas pero cuando hablamos de conquista hay que decir las conquista momentáneamente no tenía fuerzas para mantener la posición pero con él ya el reino de Asturias pues ya ocupa una franja muy considerable llega a Basconia llega a Galicia y vamos ya es un territorio muy considerable muy grande ahí las incursiones aracenas fracasan no vamos a tratar podríamos tratar en la próxima sesión como se desarrolla esto pero no vamos a hacerlo vamos a hacerlo más posteriormente vamos a dar un salto la próxima sesión hasta Alfonso III y en fin esto nos puede más o menos el siglo Alfonso III siglo IX sí Alfonso III siglo IX exactamente y ahí ya tenemos León también ahí empieza la importancia de León es decir ya se expande salen de la cordillera cantábrica hacia el sur ya cobran una fuerza enorme es más el reino ya la capital se instala en León en fin ya hablaremos de todas estas cosas qué interesante y qué determinante para lo que hoy somos como resumen hay que decir que lo más probable aunque no podemos afirmarlo con total seguridad lo más probable es que existiera Covadonga lo más probable es que existiera Pelayo lo seguro es que se instaló allí un reino que no eran simple bandas de bandidos que iban a saquear fuera en fin cosas así hay una esto me recuerda una anécdota de los montenegrinos en una un combate entre montenegrinos y turcos pues en una tregua preguntaban los turcos bueno vosotros por qué combatís dice pues que nosotros somos un pueblo muy pobre y necesitamos descender de vez en cuando a saquear a los vecinos dice y vosotros por qué combatís dice nosotros por el honor y la gloria le dice el otro claro cada uno combate por lo que no tiene muy bonito don Pío ha sido un placer como siempre nos vemos el próximo sábado y espero a ustedes señores oyentes que hayan disfrutado también con esta sesión de historia y de la reconquista de España puesto que de lo que allí ocurrió hoy somos exactamente buenas noches a todos buenas noches don Pío nos vemos la semana que viene muchas gracias bueno chau chau Gracias por ver el video.